Amia otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogantes. La muerte, voy a leer el primer párrafo, hace una carta larga. Hace cuatro minutos lo publicó Cristina Fernández de Kirchner en su página de Facebook. La muerte de una persona siempre causa dolor y pérdida entre sus seres queridos y consternación en el resto. El suicidio provoca además en todos los casos, primero estupor y después interrogantes. ¿Qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? En el caso del suicidio del fiscal a cargo de la causa Amia, Alberto Nisman, no solo hay estupor e interrogantes, sino que además una historia demasiado larga, demasiado pesada, demasiado dura y por sobre todas las cosas muy sórdida, la tragedia del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina. En lo personal me retrotrae a épocas pasadas y también duras. El 18 de julio de 1994 era diputada en la provincia de Santa Cruz y convencional nacional constituyente en Santa Fe por mi provincia. Florencia, mi hija, recién había cumplido cuatro años y Máximo estaba finalizando la secundaria. Viajaba todas las semanas a Santa Fe y aquel lunes 18 el horror modificó todo en todas nuestras rutinas. Tampoco puedo olvidar que dos días después del atentado me entero en Santa Fe que el 20 de julio, y con motivo del atentado, se había creado la Secretaría de Seguridad y nombrado al frente de la misma al brigadier Andrés Antonietti. Confieso que al enterarme de esta designación un frío me corrió por la espalda. Aún recordaba nítidamente a esa persona. En 1980, durante el mes de noviembre en Río Gallegos, colocaron en nuestro estudio jurídico un artefacto explosivo de relojería, y además rompieron todos los caños de gas de los calefactores, dejando fluir el mismo y convirtiendo a nuestro estudio en una gigantesca bomba, que de haber detonado hubiera causado un verdadero desastre. Solo un milagro permitió que eso no sucediera. El señor Antonietti, en esos momentos, creo que era vicecomodoro y segundo jefe de la Fuerza Aérea que gobernaba la provincia de Santa Cruz. Habíamos mantenido un breve intercambio telefónico que terminó cuando le corté el teléfono. En ese momento nuestro estudio llevaba juicios contra contratistas de obra pública de dicha fuerza y concesionarios de servicios de la agrupación aérea. Me veo todavía, después de tanto tiempo, prestando declaración ante el oficial instructor de la policía y recolectando firmas de repudio para una solicitada por el atentado. Y recuerdo también una memorable entrevista con el entonces jefe de policía, un teniente coronel de apellido Claro, ya que era el ejército el que manejaba la seguridad y la inteligencia. Con él mantuve una conversación tensa por mis declaraciones que involucraban a un oficial de otra fuerza y nuestra decisión de publicar una solicitada. Sí, aunque parezca mentira, no se aceptaba ni siquiera la publicación de solicitadas denunciando atentados.